Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les saluda con mucho amor y cariño a su maestra Miridia. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de insectos. Bien chicos, ¿ustedes se acuerdan qué insectos fueron los que vimos en el salón los monkeys? Si no se acuerdan, no se preocupen. Yo les voy a proyectar un video y vamos a decir su nombre en inglés y en español. Ok chicos, comenzamos. ¿Qué insecto es este? ¡Claro! Es una abeja. ¿Y cómo se dice en inglés? ¡Bee! ¡Bee! ¿Qué insecto es este? ¡Hormiga! ¡Muy bien! Y en inglés se dice... ¡Ant! ¿Otra vez? Repetimos... ¡Ant! ¿Qué insecto es este? ¡Una mosca! Y en inglés se dice... ¡Fly! ¡Fly! ¿Otra vez repetimos? ¡Fly! ¡Fly! ¿Qué insecto es este? Es un grillo. Y en inglés se dice... ¡Cricket! 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 ¡Muy bien chicos! ¡Lo están haciendo muy bien! Este insecto a veces es un poco molesto. Nos zumba en las noches y no nos deja dormir. ¿Qué insecto es? ¡Mosquito! Y vamos a ver cómo se dice mosquito en inglés. ¡Mosquiro! ¡Mosquiro! ¿Repetimos? ¡Mosquiro! ¡Mosquiro! ¿Qué insecto es este? ¡Muy bien! Es una mariquita. Y en inglés se dice... ¡Ladybug! ¡Ladybug! ¿Repetimos chicos? ¡Ladybug! ¿Qué insecto es este? ¡Claro! Es una mariposa. ¡Butterfly! ¡Butterfly! ¿Repetimos cómo se dice en inglés? ¡Butterfly! ¡Butterfly! ¡Este insecto que tiene muchas patitas! ¡Claro que sí! Es una araña. Y en inglés se dice... ¡Spider! ¡Spider! ¿Repetimos? ¡Spider! ¡Spider! ¡Qué insecto es este! ¿Se acuerdan? ¡Sí! Es el insecto que le gusta jugar con su pelotita. ¡Claro! Es un escarabajo. Pero, ¿cómo se dice en inglés? ¡Bitter! 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 ¡Petimos chicos! ¡Bitter! Ponga mucha atención con este insecto. Se parece mucho al grillo. Pero este es un saltamontes. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? ¡Grasshopper! ¡Grasshopper! ¿Cómo se dice? ¡Grasshopper! ¡Grasshopper! ¡Caterpillar! 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 ¡Muy bien chicos! ¡Lo hicieron muy bien! Nuestra siguiente actividad, yo les voy a proyectar unas diapositivas. Y voy a ir preguntando su nombre. Voy a decirles, what is, que significa que es esto. Y ustedes me tienen que decir, it is, y me van a decir el nombre de la imagen que estoy proyectando. ¿Ok? Vamos a comenzar. Muy bien chicos. What is, it is, bee. What is, it is, ant. What is, it is, fly. What is, it is, scorerfiller. What is, it is, mosquito. What is, it is, spiderfiller. What is, it is, ladybug. What is, it is, spider. What is, it is, butterfly. What is, it is, grasshopper. What is, it is, grasshopper. Repetimos, it is, grasshopper. It is, grasshopper. What is, grasshopper. It is, curly scorer. Repitan todos conmigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Once insectos tenemos. Ahora vamos a repetirlos, pero en inglés. ¿Me ayudan? One. Two. Muy bien. Four. Five. Six. Muy bien. Nine. Ten. Eleven. ¿Cuántos son? Muy bien, chicos. ¿Todos repitan? ¿No los escucho? Eleven. Muy bien, chicos. ¿Lo hicieron? Excellent. Bueno, chicos, para finalizar, les voy a decir su tarea. Ustedes tienen de tarea jugar a la lotería de insectos. Tienen que jugar con un integrante de la familia. A la hora que estén jugando, me tienen que tomar una foto. Y esa fotito me la van a enviar a mi correo. Mi correo es mireya.educalia.gmail.com. ¿Dónde van a encontrar los tableros de la lotería? Pues los van a encontrar en el blog de su escuela. También en el blog de la escuela van a encontrar un link. En ese link, Miss Patty les va a decir cómo jugar a la lotería, por si no se acuerdan. Ok, chicos, con esto doy por finalizada esta clase. Espero se porten bien, hagan su tarea y espero su mensajito. Me despido de ustedes. Los quiero mucho. Se despide Miss Mireya. Hasta pronto.